Tus besos eran flechas Con un veneno de amor Me inundaban de ternura Me tenía siempre en furor Y resulta que te extraño Y en las noches me despierto Solo me quedan tus fotos Y millones de recuerdos Y en luz me inundaban de ternura Me tenía siempre en furor Y en luz me inundaban de ternura Y en luz me inundaban de ternura